Ahí está jugando Jackson, Jackson con el balón, Jackson, Jackson vamos a ver abriéndola para Tim Y a él le sentó muy mal y ya en la sección De partido, de la liga, posesión, ha entrado este izquierdo Los San Antonio Spurs, balón en ataque de Tim siglo XXI, Duncan, la cemita de Duncan Sensacional ahora es gran, y ahora canasta de Tim Duncan Estábamos viendo ahí la jugada del uno contra uno, primero el tapón, el pincho de Merluza de Horace Buen Para Chaperson, con bastantes puntos, ¿no? Avery Johnson Ha entrado Terry Porter, Terry Porter, Terry Porter, jugándola para Avery Johnson Este para Tim siglo XXI, Duncan, lanzamiento de Duncan y canasta En este partido, cuando vemos el fallo, es un buen partido Próximo martes en Sportmania, canal satélite digital, dos de la madrugada Minnesota, Miami Bueno pues, y está jugando Y hay otros que tienen cuatro como este Y quiere conseguir un sexto Peyton, Peyton, Peyton Madre mía, lo que hay que tener a Nate Davis Digo Nate Davis Sticker y Daniels hacen un guiño A nosotros Ahí tenemos a Duncan Canasta Tan agresiva como lo han hecho en la primera mitad La está pidiendo ahí, Tim siglo XXI, Duncan Lanzamiento de Duncan, canasta Estamos con el ataque de Terry Porter, jugándola para Tim siglo XXI, Duncan Oh, qué barbaridad Con Terry Porter ahora al ataque Lanzamiento de Avery Johnson, canasta Un poquito a sus compañeros en esta racha de derrotas de Seattle Y ha dicho que esto no es el show de Gary Payton Que los demás tienen que Este es un rimago claro, ¿no? Sí, sí Sin discusión Luego es Y a falta de tres y medio Se fue al banquillo, ¿no? Ya lo ha metido Sin cancha Está Kersey Avery Johnson Porter Duncan y Robinson Y Robinson Duncan contra tabla Duncan Esa tabla De Vincent En el balón Lanzamiento No ha entrado Ahí estamos Dean Baker El resto de compañeros 24 puntos ya Peyton Peyton Ganó hasta ahora Le bancan Le bancan Le bancan Le bancan